¿Qué gusta el camarón? Es muy salvo a pisar, muy salvo pente Dale, venga, vale ¿Qué pasa, ahí viene? ¿Qué pasa? ¡Same la llave, llave! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestra 1999! ¿Qué me lo vas a parar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!